¿Cómo están bro? Mi nombre es Danche y bienvenidos a otro Viernes con Danche. Como siempre recordarles que todas las preguntas las saco de estos comentarios y si quieren realizarme una solo déjenmela abajo que si o si las leeré en algún momento. Antes de empezar con el video quería como siempre agradecerles a todos ustedes por el cariño que me demuestran a diario y por los mensajes tan positivos que incluso me mandan dentro del juego. Creo que no todos saben lo mucho que esos pequeños detalles pueden influenciar en una persona y créanme mis bros que ustedes me motivan demasiado para continuar con estos videos. Dejando de un lado el sentimentalismo ahora sí pasemos a las preguntas. La primera pregunta es de PARKXX121. Saludos Danche desde Chile. Una duda que me lleva hace mucho ¿Cómo llegó Dalaran a Rasga Norte si esta fue destruida por Arthas en la tercera guerra y más aniquilada por Archimonde? ¿Cómo estás mi bro? Si bien Dalaran fue destruida por Archimonde, los magos restantes del Kirinthor con ayuda del gran Marshal Garitos volvieron a reclamar la ciudad para luego poner el escudo mágico el cual podemos ver hoy en día en la locación en la que alguna vez estuvo esta ciudad. Durante muchos años trabajaron en secreto en algo que casi nadie conocía y luego en los eventos del Lich King, el dragón aspecto azul Malikos amenazó con extinguir la magia arcana para los mortales y fue en un acto de desafío que los magos del Kirinthor transportaron la ciudad entera al bosque canto de cristal. Y es así mi bro ¿Cómo vemos la ciudad de nuevo en la expansión del Rat of the Lich King? La siguiente pregunta es de MaxRB ¿Cómo estás mi bro? Recientemente he mejorado mi PC pero creo igual puedo decirte las especificaciones que tengo ahora y veas tal vez pues que te conviene comprar que la verdad World of Warcraft no requiere tanto, no requiere una super computadora pero bueno actualmente cuento con una Cori 77700K con una tarjeta de video Gigabyte GTX 1070 de 8 GB DDR5 y una motherboard Gigabyte también Gaming V8 y aparte 4 memorias la PC puede llegar hasta 64 pero con 32 me sobra y basta aparte de eso tengo un disco sólido Kingston de solo 240 GB para los programas pues esenciales tales como el primer pro que uso mucho para editar los videos y lo más esencial con esta composición la cual es el refrigerante líquido Corsair H1001 V2. La intención de esta PC es especial para hacer overclocking y es por esto que en si tengo un refrigerante líquido como este creo que sin esto pues la PC no tendría un periodo de vida largo un periodo aunque sea decente que me deje trabajar y en si esta es mi PC mi bro y espero te haya servido de alguna forma saber con que es lo que estoy jugando La siguiente pregunta es de Ramiro Martoche Hola Anche, tengo dos dudas, la primera, Xavius está aliado con los dioses antiguos o con la legión ardiente y la segunda, que si Sargeras quiere destruir a Azeroth porque no lo destruye como el planeta que hizo en crónicas, un abrazo grande ¿Cómo estás mi bro? Sobre Xavius, el fue inicialmente creado por la legión ardiente, pero después de los milenios y siendo corrompido al igual que la reina Asshara por los dioses antiguos, ahora su fidelidad está con estos Por eso es que lo vemos hacer uso de las fuerzas del vacío, así que creo no es sorpresa ver que sus intereses fueran distintos a los de la legión ardiente Sobre como es que Sargeras no destruye simplemente a Azeroth es porque este debe estar de forma física aquí para poder hacerlo Viajar por todo el cosmos sin usar un portal le tomaría demasiado tiempo y quizás para cuando llegue al planeta ya este esté consumido por los dioses antiguos Es por esto que el titán caído busca otra forma de llegar al mundo antes de que sea demasiado tarde La siguiente pregunta es de Luis Lomeli Ainshe, he buscado mucho la historia de Wakanoa, pero no saben quién es esta diosa de las profundidades ¿Cómo estás mi bro? La verdad no hay una historia tan compleja detrás de este personaje Se podría decir que en sí no es una diosa sino más bien como un loa, un espíritu poderoso que tiene contacto pues con los mortales Pero quién es en sí o de dónde viene es un misterio todavía, al igual pues que con muchas historias de los mismos loas que habitan en el mundo La siguiente pregunta es de Roy Rommel Peña Vicente Ainshe, un favor, soy nuevo jugando wow en el servidor oficial Dime cómo puedo hacer para pagar el mes del juego con oro, además de que cuánto oro necesito y dónde tengo que ir a pagar ¿Cómo estás mi bro? Para pagar el juego con oro pues simplemente tienes que ir a la casa de subastas y dirigirte a la pestaña del wow token Ahí verás el precio actual de la moneda y por supuesto esto varía de acuerdo al servidor y al mismo mercado Ya que esta puede subir y bajar según las tendencias Te recomiendo descargar un addon el cual yo mismo uso y se llama wow token bar Como pueden ver en la parte baja derecha se puede ver el precio actual del token Y se va actualizando según cómo vaya cambiando los días Así que sin estar o ir a la subasta siempre se pueden ir fijando en cuánto va el token La siguiente pregunta es de Milton Nation Murillo Danche, Danche, una pregunta ¿Crees que en el futuro podrían los cazadores de las sombras ser una clase? Aléjate del vudú Saludos desde Colombia ¿Cómo estás mi bro? Creo que los cazadores de las sombras junto a los cazadores de demonios Han sido las clases más esperadas por los fans en los últimos años Y viendo como ahora los cazadores de demonios han aparecido Pues no me sorprendería quizás que en algún futuro veamos a esta clase en el frente de batalla Ahora lo que no sé o bueno no estoy seguro Es si esta será una clase como tal O quizás una especialización más en los cazadores actuales Eso creo todavía es un tema de debate La siguiente pregunta es de Alejandro Delgado Uribe Hola Danche, ¿Cuánto tiempo aproximadamente estuviste pagando por tu suscripción de WoW con dinero real antes de pagar con oro del juego? Saludos desde México ¿Cómo estás mi bro? Recordarte primero que esto de la moneda de WoW es relativamente nuevo y yo ando pues jugando desde finales de Burning Crusade Así que voy pagando el juego un largo, largo tiempo mi bro Pero actualmente tengo pagado el juego hasta fines de año Y esto fue gracias al oro que pude recaudar durante el inicio de la expansión Y creo que ese es el mejor momento y es mi mejor consejo para ustedes mi bros El inicio de cada expansión es el mejor momento para hacer oro En ese tiempo hagan todo el oro posible y úsenlo exclusivamente para pagar el juego Ya que como ven me asegure con casi un año completo del juego Con un farmeo que me habrá costado un par de días La siguiente pregunta es de mi bro Ukle Danche en Warcraft 3 cuando Medivh se aparece frente a la Rey Terenas Este no lo reconoce ¿Cómo puede ser esto? Ya que deben tener casi la misma edad Y aparte estamos hablando de Medivh El ser más conocido y poderoso de Azeroth Nunca se habían visto de jóvenes ¿Cómo estás mi bro Ukle? Creo que deben recordar que Medivh pues pasó casi toda su infancia y juventud En una especie de coma debido al despertar de sus poderes Luego de esto comenzó a trabajar en secreto para la Legión Ardiente Y ya se había encerrado en la Torre de Karazhan Todo el mundo pudo conocer el nombre de Medivh Pero ver el rostro y reconocerlo inmediato creo que eso ya es otro tema Aparte del hecho de que este presuntamente ya estaba muerto cuando fue a ver a la Rey Terenas Así que creo el mismo Rey Terenas jamás se hubiera imaginado que este personaje era el ya fallecido Medivh La siguiente pregunta es de Vladi Gallo ¿Qué tal Danche? Saludos desde Bolivia Mi pregunta es que si alguna vez hubieras gameplays de Starcraft Ya que para mí tienen un espectacular lore Sigue adelante Danche Muchas gracias mi bro Sobre los gameplays no estoy tan seguro mi brochacho Ya que al igual que con los gameplays de Warcraft Son algo lentos y pues la historia no se desarrolla tan fluidamente como contándole en un video Así que creo más que hacer un gameplay de Starcraft Me gustaría desarrollar un video con un lore completo Por supuesto esto debe ser más adelante Si es que el tiempo me deja hacer, me deja realizar este proyecto Pero créeme mi bro que yo también estoy muy interesado en el lore de este juego La siguiente pregunta es de Carlos Huarcaia Buen día Danche Saludos desde San Juan del Urigancho, Lima Mi cuestión es si en un futuro hubieran razas disponibles para crearse un cazador de demonios ¿Cuáles serían? ¿Y qué lore meterían para que puedan serlo? ¿O todo lo de cazadores demonios quedará entre los elfos? ¿Cómo estás mi bro? Creo que todo esto de cazadores demonios es una clase inevitable para las demás razas No creo que todas puedan llegar a serlo Y tampoco me gustaría que ese fuese el caso Pero sí creo que esta clase se expanderá por otras razas Siguiendo el sentido común del lore de la historia Es obvio que habrán individuos que optarán por seguir el camino de los Illidari Y creo que estos estarán dispuestos a enseñarles con tal de que cumplan todos los requisitos Ahora, ¿Cuáles serán esas condiciones y esos requisitos para que puedan ser cazadores de demonios? No lo sé mi bro Pero es algo que sí he pensado desde que salió esta clase Y es que en próximas expansiones veremos más razas portadores de la bandera De los Illidari Y la siguiente y última pregunta es de Alexian Polanco Hola Anshie, mi pregunta es esta ¿Crees que veremos a Jaina Valiente sirviendo a la legión y transformada en una especie de señor del terror? ¿Cómo estás mi bro? Creo que muchos tienen dudas respecto a Jaina Valiente y cuál es su paradero actual Si bien la hemos visto cambiar mucho a lo largo de las expansiones Yo creo que más que hablar de la legión Deberíamos ya estar hablando sobre los dioses antiguos Creo que debido a su estado mental y a las condiciones Estos altibajos que han habido en su vida Esta maga podría estar siendo afectada sin saberlo Por estas criaturas del vacío Pero también tengo mis dudas Ya que creo que muchos a veces se olvidan Que la misma Jaina es una de las magas más poderosas de Azeroth Y más que eso Esta era un prodigio estudiante de Dalaran Así que no puedo asegurar todavía Pero yo creo que actualmente Esta podría de verdad estar siendo influenciada por los dioses antiguos Y bueno bros Eso fue todo por hoy Espero les haya gustado el video Y como siempre no se olviden de suscribirse Y apoyarme con un like y compartiendo Que de verdad me ayudarían mucho La próxima semana habrá otro Viernes con Danche Así que déjenme abajo en los comentarios Todas las preguntas que quieran Y no necesariamente respecto a World of Warcraft Pueden ser preguntas de cualquier cosa mis bros Con esto me despido mis brochachos Y espero verlos pronto En otro Viernes con Danche Chao La próxima semana habrá otro Viernes con Danche Gracias paraakte No Ne No No ¡Suscríbete!